Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo video un video que hace mucho rato tenía yo prometido y se trata de hablar de los productos de skincare pero por categoría ya como dice el título vamos a hablar de la primera parte que es importante en el skincare es muy muy importante que es el retiro de maquillaje y eso se hace con productos bifásicos, desmaquillantes en agua y también nos ayuda el agua micelar y posteriormente en otros videos va a estar la parte de los jabones que he probado los tónicos, los serums, los contornos, todo va a ir por categorías para que más o menos sepamos qué es lo que yo les puedo recomendar y en qué los puedo orientar de acuerdo a los conocimientos que yo he ido adquiriendo de a poquito ya sé viendo videos de dermatólogos con mi dermatóloga y además con los libros que he leído así que obviamente no soy una experta antes que nada les agradezco a todos quienes están sumados a mi canal muchísimas gracias logramos llegar a los 2.000 suscriptores ya vamos un poquito más de 2.000 así que se los agradezco muchísimo vamos ahora entonces por los 3.000 y ojo recuerden que yo les prometí un concurso para premiar a mis seguidores que siempre me han apoyado lamentablemente solamente se puede hacer un sorteo a nivel nacional solamente en Chile porque no tengo cómo enviarlo digamos hacia afuera, hacia el extranjero sería complicado vamos entonces a lo que nos convoca yo acá tengo mi cuadernito con todas las definiciones de las cosas porque obviamente no me acuerdo de todo vamos a comenzar hablando de los bifásicos los bifásicos básicamente son es un producto que se separa en dos fases una cuosa y otra oleosa y por lo general uno que hace tiene que batirlo no es que los batas así enérgicamente no es necesario uno lo bate un poco así y se unen esas dos fases y ahí tú te puedes desmaquillar lo que es los ojos y los labios sobre todo cuando tienes productos que son waterproof ¿ya? les digo que es muy importante hacer el retiro sobre todo del maquillaje de ojos porque acá en nuestros párpados donde están las pestañas hay unas glándulas esas glándulitas se cierran y si se cierran, se obstruyen porque no retiraste bien el maquillaje o porque no te lavaste bien el ojito va a obstruirse ¿y qué va a pasar? van a aparecer los orzuelos los famosos orzuelos o salación creo que se llama el otro que yo también he tenido que son unos granitos de pura grasita de nosotros queratina de nosotros que nosotros producimos eso es con la línea de los bifásicos y en la parte de los desmaquillantes envases a agua tenemos de muchos tipos de varios tipos y no tienen esa parte oleosa por lo general se ve puro líquido y estos desmaquillantes nos ayudan más que nada a retirar el maquillaje que no es a prueba de agua por ejemplo, las sombras de ojos las podemos retirar todo lo que es la base todos los productos que utilizamos en nuestro rostro se pueden retirar con ese desmaquillante en base a agua que es transparente ¿ya? esos desmaquillantes no es lo mismo que el agua micelar ¡ojo! ¿ya? dentro de esos desmaquillantes que tenemos tenemos unas categorías especiales que hace como más o menos dos años un año o dos años han sido muy famosos que son los desmaquillantes en aceite o los bálsamos desmaquillantes entonces aquí tenemos otro tipo de forma de desmaquillarnos siempre esto lo hacen como la segunda fase por lo general nos hablan de que en la noche como ya estamos maquilladas todo el día hay que hacer una doble limpieza y en esa doble limpieza aparecen estos desmaquillantes en base a aceite pero puro aceite o estos bálsamos ¿ya? que se fundan en tu piel bueno lo que logran hacer esto es digamos de alguna forma derretir este maquillaje y son bastante buenos sobre todo con el tema del bloqueador solar porque hay bloqueadores solares que son más consistentes tienen como mayor capa protectora y este tipo de desmaquillantes ayudan mucho a retirar todo eso entonces como que te aseguras de que de verdad sacaste todo 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 son muy buenos yo no he probado muchos pero de los que he probado tengo algunos favoritos que después yo se los voy a mencionar pero eso es lo que es un desmaquillante en aceite y uno en bálsamo lo ideal es que estos al tener contacto con el agua se formen una especie de lechecita y esa lechecita se haga se puede retirar digamos fácilmente todo tu maquillaje la otra categoría que está también aquí en los desmaquillantes es la leche desmaquillante a mí me gusta harto pero más que nada para este tiempo por el tiempo de invierno otoño-invierno usar una leche desmaquillante como que siento que mi piel lo agradece es como si te estuvieras poniendo una cremita pero que te está retirando el maquillaje entonces creo que es un paso muy agradable a mí por lo menos me gusta harto no lo hago siempre es pocas veces porque solamente he probado dos leches desmaquillantes pero al menos esas dos me han gustado mucho esto con la parte de desmaquillantes después vienen las aguas micelares las aguas micelares igual nos retiran el maquillaje nos retiran los productos del rostro y también las sombras de ojos no nos van a ayudar con la máscara a prueba de agua pero la otra sí nos podría retirar perfectamente hay unas aguas micelares muy buenas y que sí logran retirar la máscara de pestañas que es la la natural digamos la que no es waterproof y obviamente el labial que es natural entonces estas aguas micelares lo que tienen bueno aquí hay una controversia algunos dicen que no se esjuaga otros dicen que sí en mi opinión personal yo siento que sí se tienen que retirar con agua sí o sea yo por lo general les he mostrado mi rutina en mi canasta de skin care que yo ocupo mucho las toallitas estas húmedas coloco el agua micelar ahí y ahí me hago como una especie de doble limpieza y me retiro todo el maquillaje del rostro pero siento que necesito enjuagarme esa agua micelar porque el agua micelar se llama micelar porque tiene micelas que es una partícula que hace que encapsula se supone que la suciedad de tu rostro y como la encapsula la retira la atrae atrae la la suciedad de tu piel la encapsula ahí pero después quien la saca quedan ahí las moléculas entonces por eso siento la sensación de que es necesario que tú te laves tu rostro ahora ¿en qué minuto no vas a enjuagar el agua micelar cuando tienes una emergencia? ahí podría ser por ejemplo en el caso de que tú estés de viaje vas en un bus vas en un auto vas en un avión y necesitas retirarte el maquillaje porque se te corrió o porque no quieres tener maquillaje en el rostro ya en caso de emergencia ahí puede ser ¿en qué otra oportunidad más? es lo usan mucho los maquilladores los maquilladores por ejemplo cuando tienen eventos ellos no van a estar diciéndole a la modelo que se vaya a lavar la cara entonces ellos lo utilizan de esa forma porque necesitan hacer un maquillaje rápido o cambiar un maquillaje y utilizan mucho el agua micelar pero obviamente después esta modelo va a tener que lavarse su carita cuando termine su jornada laboral pero para este tipo de cosas emergencias sí sirve el agua micelar podría servirte o también te puede servir que me ha pasado que de repente no sé un carrete una salida estás muy cansada agarras una toallita humedad le pones agua micelar te retiras si te quedaste dormida bueno si lo haces de una vez a las quinienta perdonada y perdonado pero ojalá que no sea habitual eso es cuando uno de repente ya tiene mucho cansancio sí se puede aceptar yo creo que sí pero ojalá no siempre ya así que ahí está la explicación de los bifásicos los desmaquillantes tanto en agua o en aceto bálsamo o leches limpiadoras y en tercer lugar las aguas micelares las famosas aguas micelares que sirven muchísimo y ahora les voy a contar los que yo he probado bien vamos a partir ustedes saben que a mí me gusta el orden así que yo empiezo por la letra A y una de las marcas que he probado es Aven Aven es una marca dermatológica la encuentras en farmacias tiene la garantía de ser dermatológicamente testeado que eso quiere decir que hay un grupo detrás profesionales que probaron estas líneas y que dijeron sí, ok salen al mercado en este caso yo no tengo físicamente ningún envase de de lo que he probado de Aven las imágenes del agua micelar de Aven y de la leche limpiadora de Aven esos dos productos he ocupado para lo que es la limpieza de rostro y debo decir que las dos funcionan súper bien por lo general aguas micelares son bien pocas diría yo las que destacan casi todas cumplen la misma función casi todas diría yo que son buenas la leche limpiadora de Aven es muy rica es exquisita la encuentro muy agradable pero quizás no es algún paso que yo yo la cuando la he tenido bienvenida sea pero preferiría comprar el agua micelar o sea no para hacerme la doble limpieza yo voy por un bifásico y voy por un agua micelar con eso para mí es suficiente seguimos con la letra A pero ahora vamos a la marca Avon aquí tenemos una marca económica y tengo los dos envases vacíos por supuesto porque ya los he usado el agua micelar me funcionó súper bien ningún problema excepto en los ojos yo noté que me ardía un poquito en los ojos así que por eso yo no la recomendaría y lo mismo me pasó con el bifásico de Avon también me pasó lo mismo claramente si me retiró la máscara de pestañas pero sentía que tenía que friccionar mucho el ojo y me produjo como un poquito de ardor así que yo en este caso no les recomendaría esta línea vamos ahora pues también por la marca del catálogo Belcor aquí tenemos a Saison y aquí he probado solamente su bifásico que está por ahí es un bifásico yo diría que bueno esta línea que es la Skin First está más inclinada hacia los jóvenes sí no es malo el agua micelar pero siento que la máscara de pestañas no la retira bien entonces tampoco se las recomendaría ahora voy por la marca de Essica también del corporativo Belcor aquí hay uno que les voy a recomendar y es el bifásico de la marca Essica súper bueno muy bueno muchas veces viene en oferta así que es un muy buen producto que no es caro y que lo pueden encontrar inclusive creo que estuvo como recientemente en oferta como en 5.000 5.490 así que es un muy buen precio para ser un bifásico de una muy buena calidad no es mi favorito pero es muy bueno y no arden los ojos y no te los irrita así que ahí tienen ahora la tercera marca de Belcor es Lebel y aquí sí los tengo físicamente este ya está vacío pero de este ustedes saben jamás voy a dejar de tener repuestos de este porque este es mi bifásico favorito junto con otro que tengo por ahí pero me encanta retira todo 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 máscara de pestañas la más resistente que en este minuto tengo que es la de Saison la Magnetic que por Dios que he puesto a sacarla con este no digo que sea fácil porque es muy buena esa máscara de pestañas pero sí la saca sí la retira y confío plenamente en este desmaquillante bifásico bueno y aquí les muestro pues las dos fases que les hablaba fase acuosa y fase aceitosa entonces uno hace sólo esto y ahí está mezclado y ahí te puedes aplicar el bifásico súper bueno este sí o sí chiquillo se los recomiendo un millón de veces no es tan económico como el de Jessica pero vale la pena absolutamente y búsquenlo porque muchas veces aparece en promoción aparece a veces un dos por uno a veces aparece con unos chiquititos de regalo el agua micelar que es esta que la probamos con la Vale que es la esencial es súper buena es un agua micelar muy buena dice que también es un tónico facial pero yo jamás lo usaría como un tónico porque les explicaba que siento la sensación de que esto se tiene que enjuagar y los tónicos no se enjuagan entonces no sólo lo utilizo como agua micelar y la verdad es que es súper buena me retiraba muy bien el maquillaje pero me pasa que esta la encuentro bastante costosa siento que la cantidad que trae son 180 ml hay otras que son ahí les voy a hablar de las que mis favoritas que siento que cumplen la misma función y son más económicas no es mala para nada es excelente si tienen la oportunidad de comprarla en oferta cómprensela porque no se van a arrepentir es una excelente agua micelar normalmente los productos de Level yo les diría que a mí todos los que he probado no hay ninguno que me haya fallado vamos ahora con la marca Builder esta es una de mis marcas regalonas lamentablemente de alta gama porque no son económicas pero por Dios que buenos productos mi fáceco espectacular tiene el mismo color del de Level es de color azulito me retiró todo maravilloso fantástico y el agua micelar venía en una botella creo que era como no sé si de 400 ml o de 500 ml ya no me acuerdo era una tremenda botella espectacular retira todo obviamente menos lo waterproof pero lo demás lo retira todo estos dos productos funcionan maravillosamente bien no me arden los ojos no me molesta en el rostro no espectaculares pero increíblemente hay un producto que no me gustó el aceite desmaquillante que tienen que es de color naranjita por aquí va a aparecer no nos gustó si arde los ojos y se supone que un desmaquillante claro a lo mejor es solamente para usarlo en el rostro pero aquí yo tengo uno que yo lo he usado en los ojos y ningún problema todo funciona maravillosamente bien entonces como que ahí como que me me defraudo en esa parte pero bueno otra marca regalona Clinique también yo sé es un poco costoso pero esta siempre la van a encontrar en oferta de acá he probado dos cosas en esta categoría de desmaquillarse el rostro y es por un lado el bifásico que tienen el desmaquillante de ojos que funciona súper bien no lo tengo físicamente te voy a darlo botado este funciona muy bien no arden los ojos retiran la máscara waterproof ningún problema pero mi enamorado es el bálsamo desmaquillante de Clinique este bálsamo yo tengo una este es el envase travel el envase chico digamos lo encontré en una súper oferta en Blatch Bar de repente aparecen cosas y esto me costó 5 mil pesos ¿a dónde? una ganga esto rinde muchísimo retira todo 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 máscara de pestañas maquillaje prueba de agua protector solar lo retira todo súper súper bien es un verdadero bálsamo que se funde en tu piel muy pero muy bueno absolutamente recomendado de la marca Still Other otra marca del dragón así pero fíjense que les voy a decir que no soy tan fan yo pensé que iba a encontrar como más sorpresas prefiero otras marcas de verdad como Bioden como Clinique como otras que se vienen pero esta no me llamó tanto la atención y aquí probé su agua micelar que no la tengo físicamente y sí es buena no me ardió ni nada pero solamente para retirar maquillaje normal porque a prueba de agua por lo menos yo no he encontrado ningún bifásico de la marca pero sí sé que tienen uno si no me equivoco pero no lo he probado así que eso con Still Other vamos con la marca Eastin y de Eastin probé hace mucho tiempo una sola cosa que es el agua micelar cuatro en uno es un tremendo frasco se los recomiendo absolutamente y me encantó me encantó no es un producto que esté económico también es una marca dermatológicamente testeada es de farmacia no es económico pero es de tanta cantidad si no me recuerdo estos sí que son 400 ml es mucha cantidad entonces te dura harta al final yo lo dividí y no es tanta la diferencia con otras aguas micelares es un muy buen producto también que ustedes podrían probarlo perfectamente porque no se van a arrepentir no mardió los ojos súper bien obviamente la máscara waterproof al menos yo sentí que no la retiró tanto pero lo demás funciona perfecto de la marca Kiehl's he probado solo en esta área una cosa me sorprendió su aceite desmaquillante le tenía un poquito de miedo por el aceite de bioder pero como lo vi ya en oferta bueno de hecho me queda todo eso me queda poco como lo vi en alguna oportunidad en oferta dije yo ya ok vamos por él y verdaderamente que buen producto muy bueno lo que sí comprarlo a precio normal lo encontré demasiado excesivamente caro demasiado excesivamente caro o sea muy caro no 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 yo creo que esto no es lo que les digo o sea si de verdad les gusta la doble limpieza cómprenselo pero si no siento que con el bifásico y el agua micelar es suficiente pero la experiencia de uso sí es rica porque tiene un aroma lavanda exquisito relajante de hecho esta línea está designada para la noche para usarla en la noche este se llama Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil ahora sí vamos con una marca que también es una de mis regalonas junto con Bioderm y Clinique está Lancome no me decepciona no me decepciona no me decepciona y no me decepciona muy buena marca y en esta marca sí encontramos ofertas siempre hay kit siempre no solo en la página de Lancome sino que también en los retail pero yo siento que Lancome su línea en general la gran mayoría está más enfocada a una piel más madura su bifásico maravilloso retira todo espectacular su leche limpiadora es también es espectacular pero esa sí se las recomiendo más para este tiempo la leche limpiadora es más como esta textura lechosa para primavera verano no no porque vas a tener esa sensación de que te deja como algo extraño como si fuese una película pero no no te la deja sino que en verano necesitamos cosas más ligeras yo la leche limpiadora la recomiendo para este tiempo otoño invierno sobre todo invierno pero los dos productos tanto el bifásico de Lancome como la leche limpiadora de Lancome son espectaculares funcionan muy bien vamos a ver vamos a ver con la marca L'Oreal bien ya hay una marca más accesible la encuentras en supermercados de repente hay ofertas no siempre porque hay veces que yo veo L'Oreal y de repente un poquito caro pero bueno y en L'Oreal he probado esta agua micelar que esta línea yo la probé completa la línea Revitalift la probé la testí completa 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 y debo decir que este es uno de los buenos productos no me arden los ojos no me irritó la cara siento que cumplió 100% su misión de sacarme el maquillaje y el bifásico que no tengo no guardé este que es uno creo que es como la tapita blanca con celeste también funcionó super bien retiro todo el maquillaje la proba de agua así que ambos productos de L'Oreal sí los recomiendo me gustan muchísimo vamos con otra de mis marcas regalonas y esta es mi querido Natura de catálogo claramente este es mi otro mi fásico favorito que es de la línea Cronos es espectacular yo lo compro y lo vuelvo a comprar y también tengo repuestos lo fantástico de este es que realmente sí trae repuestos el de L'Evel no pero en Cronos la línea Cronos de Natura sí trae repuestos así que eso ayuda muchísimo a que sea más económico la compra absolutamente recomendado no irrita no dañe los ojos retira toda máscara de pestaña este con el de L'Evel son mis favoritos son espectaculares luego el agua micelar también funciona super super bien pero es un agua micelar que yo diría que también está dentro de la gama de los que son buenos todos iguales como el de L'Oreal como el de Zin como el de Bioder todas estas aguas micelares funcionan muy muy bien sí creo que la única agua micelar que no me funcionó fue la de Avon esa fue la única que no me funcionó porque el resto sí el resto todos me han funcionado super super bien otra marca económica la podemos encontrar en supermercados y en farmacias en todas partes y en el mundo porque están todas todas partes es mi querida marca Neutrogena Neutrogena tiene productos muy buenos y su agua micelar bifásica espectacular la de tapita celeste boté todas las demás 10 de 10 es muy buen producto y Neutrogena es una marca que también es económica y que es accesible porque la puedes encontrar en varias partes y también de repente las tienen en promoción en Preunic en MyCao fíjense ahí porque siempre hay ofertas de Nivea de Nivea aquí tenemos un problema yo probé el bifásico este que van a ver por aquí que es el de rosas y me pasa que me ardió este es otro producto que no me funcionó y lo otro que me molestó este producto es su aroma a rosas pero muy punzante porque Lancôme si bien es cierto tiene en su línea completa tiene la base de la rosa es un aroma a rosas muy sutil en cambio con Nivea me pasa que no es un olor a rosas casi como como decirlo como si fuera un aromatizante de ambiente eso es lo que me pasa lo siento muy muy fuerte no 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 lo volvería a comprar ninguno de los dos productos y finalmente la última marca que les quiero mostrar y que no es la menos importante sino que para mí ha sido un lindo y grato descubrimiento porque ya usé toda la marca y ahora próximamente la voy a volver a repetir es Uriage aquí tengo solamente el agua micelar he probado también su bifásico y ambos productos igual funcionan muy bien lo único malo también es un producto de dermocosmética es testeado por dermatólogo pero es un poquito costoso así que hay que buscarlo cuando esté en oferta yo encontré muchas ofertas hace rato ya así buscando y buscando buscando en replay me pasó que de repente esta marca la tenía toda en oferta es una muy buena marca y se las recomiendo 100% pero en general como consejo vayan buscando por ejemplo no sé cuál es mi presupuesto cuánto puedo yo gastar porque son varias cosas las que uno tiene que comprar en cuidado al rostro o sea y ahí vayan viendo de repente hay ofertas con kit con hay packs que ellos mismos hacen y a lo mejor ahí les puede resultar un poquito más económico y vayan testeando las marcas por ejemplo en Falabella y en París me pasa que tú puedes dejar en el carrito ir dejando todas las cosas que te interesan y después cada cierto tiempo lo vas revisando inclusive la misma marca en este caso Falabella te avisa cuando tu producto está más económico a mí me pasó por ejemplo que ahora tenía muchas ganas de volver a usar Lancome porque siento que es ideal para este tiempo porque mi piel se reseca la siento que siento que necesita más humectación entonces tengo ganas de tener la de Lancome porque esa es tiene mayor consistencia me puse a buscar a buscar a buscar a buscar todavía no voy a probar la famosa de Lancome que tiene 300 péptidos o sea es una maravilla de crema y su serum entonces me empecé a buscar ya una cremita tradicional de Lancome que es la Reinergy creo que se llama si no me equivoco si mi memoria no me falla creo que es la Reinergy no sé si es la Reinergy o la Hydrozen una de esas dos compré pero compré un pack en donde venía la leche limpiadora el tónico el serum y la cremita de 10 y además yo por haber comprado perfumes de Lancome me llegó de regalo un contorno de ojos otro serum y una cremita de noche entonces con todo eso voy a armar por lo menos me va a alcanzar para un mes para poder usar la línea de Lancome para volver a usarla porque la extraño muchísimo bien cerramos entonces con esto con mis recomendaciones espero que les haya gustado este video especial de Skincare pronto se viene la categoría de jabones así que ahí vamos a estar hablando de varias marcas que también he probado y les dejo un abrazo gigante no se olviden de suscribirse a mi canal que eso me ayuda muchísimo es solamente darle ahí donde dice suscribirse es completamente gratis no tiene ningún costo también no se olviden de de darme un like si que lo desean por supuesto dejarme un comentario pueden compartir también el video con quienes ustedes lo deseen ah y no se olviden también de seguirme en Instagram y en TikTok y ahí aparezco como Ale León Valdivia así que sin más que más me despido que tengan un muy buen día que comiencen esta nueva etapa que ya estamos en el mes de mayo y que se venga pero con todas las cosas hermosas y positivas para todos ustedes así que mil y hermosos deseos para todos que les vaya excelente nos vemos un beso grande chau chau